Merva presenta la sección terapias alternativas Aprender a vivir nuestra sexualidad desde adentro hacia afuera es uno de los objetivos básicos del tantra una corriente que busca la unión de la espiritualidad y la sexualidad para ayudar a las parejas a mejorar su interacción en diversas áreas mediante clases semanales y talleres una serie de ejercicios de meditación, respiración y posturas en este tipo de yoga ayuda a que cada persona aprenda a disfrutar de su sexualidad más allá de lo físico Bueno, lo primero que tienes que entender es que todos los beneficios del yoga y la meditación los vas a encontrar en el tantra, que es un yoga y los beneficios son muchísimos, verdad porque es el antiguo más natural y completo que existe del estrés, la depresión y la ansiedad que son las tres causas principales de búsqueda de ayuda profesional en el campo médico actualmente Para poder mejorar esa comunicación el cambio debe empezar a lo interno de cada persona que lo practica de forma individual Te va a convertir en una persona más pacífica, vas a tener más paz interior, vas a tener más silencio interior Tu salud va a mejorar en general y una de las cosas más importantes de cualquier tradición espiritual verdadera como el tantra, es que te va a ayudar a responder sin reaccionar y por ende te va a convertir en una persona más libre De acuerdo con Javier Francisco, al responder sin reaccionar se liberan otros beneficios que favorecerán la interacción de la pareja Te va a hacer una pareja más llevadera, te va a permitir conversar mejor, tener una mejor comunicación pelear menos, reaccionar menos cuando hay dificultades y mejorar la comunicación interna que llamamos intimar o sea, te va a permitir contactar desde el alma a la persona Al desarrollarse estos beneficios resultará más fácil el autocontrol en situaciones complicadas propias de la convivencia en pareja Además de favorecer la libertad, el respeto por la individualidad del otro la comunicación, la interacción, la seguridad y el control de los celos Esta práctica es recomendada para personas con limitaciones físicas En el programa de la Fundación Gaia, las personas mayores también pueden practicar tantra ya que no se requiere más que una actitud positiva, abierta y receptiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!